Buenas noches chavos y bienvenidos a Pokémon Negros 2 Ashlock, episodio número 5 y vamos a continuar intentando sobrevivir un día más, un capitulito más porque recordemos que ayer sufrimos y sufrimos bastante, se nos murió nuestro querido Rayman, ese Muna que murió un poquito por mi culpa y un poquito por mala suerte porque, este, obviamente no lo saqué para que muriera yo lo saqué porque vi que tenía buenas defensas, ese Pupital me había hecho un ataque planta, brazo pincho creo y cuanto cambio me hace un ataque tipo bicho super eficaz, después mala suerte porque Rayman falló la hidrobomba nos quedamos solo con dos Pokémon que son nuestro queridísimo y amado, respetado y honorado Castillo a nivel 14 y nuestro querido mono Pikachu que es nuestro inicial, que no hay que menospreciarlo porque recordemos que ya le aguantó un patado de salto alta a un, este, volcaron a que no pudimos capturar y, este, se le está rifando, hace lo que puede, por ser un Pikachu hace lo que puede aunque no es un muy buen propósito estadísticamente ayer ganamos el gimnasio con muchas, pero muchas creces chicos y hay un problemita este, editando el video del capítulo 4 me di cuenta que hice un poco de trampa o sea, un poco, más bien rompí una regla mejor dicho, obviamente sin quererlo ¿no? no, no lo hice a propósito que fue la regla de los niveles bueno, ahora ya lo comentamos oye, una cosita, ya que Bel nos habla ¿qué tal te ha ido en el combate con la realidad del gimnasio? uy, pero si quieres ya la medalla base qué fuerte, y eso que acabas de empezar tu viaje con tus Pokémon, que es un puto entrenador de Pokémon, eso está claro toma esto de mi parte, le voy a meter el proceso ¿que no ya me la había dado? ¡Electrotela! ¡Uh! 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 si puedo aprender que cacho esto o sea que la MT que me dio el recluta del Team Plasma sí estaba random y random fue retroceso porque supone que me la dan ahora si un Pokémon aprende retroceso la potencia de su movimiento aumentará cuanto mejor se lleve con su entrenador aunque ya le vale a Cheren Bel, ¿cuánto tiempo sin verte? dos años bien largos ¡ay! ¿qué? ¿qué pasa? nada, estaba pensando que podríamos registrar nuestros datos en el video emisor arre ahora ya puedes comunicarte conmigo a través del video emisor ¡eh! yo también quiero también he registrado los datos de la profesora Encina el video emisor está sonando ok chicos este les voy a comentar antes de seguir con esto con la lectura este de hecho vamos a ignorar la lectura da igual este lo que pasó que les digo que hice un poco de trampa este rompí una regla sin querer mejor dicho que fue la de los niveles de de los Pokémon de Ash que deben estar cinco niveles por debajo del otro Pokémon al pelear contra un recluta de gimnasio yo cambié a Tentacruel estando cuatro niveles por debajo de Pikachu en vez de cinco pero cabe resaltar que Pikachu subió a nivel trece en ese mismo combate y cuando acabó el combate este ya estaban bien los niveles ya se podían usar pero eso no me justifica eso no quiere decir que haya estado mal si estuvo mal lo que hice así que pues obviamente me voy a poner un castigo para compensarlo este les voy a sugerir lo siguiente ¿quieres encender? no 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 quiero suena un emulador este eso es para el wifi y eso lo que les quería proponer es que en el siguiente gimnasio me van a dar obviamente una agua fresca en todas las gimnasias que me dan agua fresca lo que les quería proponer es porque no fue gravísima la regla que incumplí porque al final en ese mismo combate subieron de nivel se pusieron de acuerdo y eso les quería proponer este tirar la poción tirarle el agua fresca del siguiente gimnasio lo cual me va a hacer muchísimo pero muchísimo daño porque esa esa poción estoy seguro bueno poción agua fresca da igual estoy seguro de que me va a servir muchísimo porque como les digo solo puedo capturar un pokemon más y que tal que solo voy con uno o dos para poder enfrentarme al gimnasio como en ese de Cheren y sin poder curar va a ser va a ser horrible este diganme en los comentarios que les parece a mi me parece un buen castigo un castigo que me merezco pero ya y ustedes me dirán a eso si voy a ver si si puedo comprar en alguna tienda ataques X y estas cosas porque me van a hacer muchísima falta oh super super bolas me ajusto 6 a ver vamos que ven el de acá vamos que ven este wey este ah cartas cartas que mierda no me sirven no me sirven ok vamos a a comprar este super bolas todas las que puedan porque hay que capturar en el poligón hormigón ok chicos este ahora les voy a decir cual es la estrategia de ahora en adelante a mi se me hace que me estoy jugando mucho hacer dios con pikachu y todo esto así que vamos a hacer lo siguiente voy a poner atentacruel ay hay que curar atentacruel voy a poner atentacruel de primeras chicos y voy a usar atentacruel que es el que me da más seguridad esto obviamente porque estamos en una situación bastante delitada y lo voy a usar hasta que capturemos un nuevo pokemon en el poligono ahora si el pokemon es de ash este levelo a tope a los pokemon de ash a pikachu y al nuevo y uso a ellos ahora si no es de ash levelo a tope atentacruel y al nuevo pokemon y esos son los que voy a usar porque para no arriesgar a pikachu porque obviamente teniendo solo un pokemon de ash si se me muere entro en modo crisis empiezo a perder vidas cada capitulo porque todavía hay falta un montón de cosas que hacer como el nuevo gimnasio un montón de eventos así que para mi es buena estrategia espero que para ustedes también y y pues es lo que hay que hacer este si no puedo si el pokemon es de ash levelo a pikachu y al de ash si no es de ash dejo a pikachu así nada más como el talismán aunque no lo puede usar por los niveles y eso pero que no muera porque si muere empieza a valer caca por cierto las emetes no se gastan en esta generación así que no lo tuve en cuenta ayer así que vamos a ver si nuestro pikachu puede aprender electrotela por favor por favor por favor pikachu buena 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 no se porque le digo pikachu dile mono dile mono se llama mono híjole le voy a quitar la cabeza de hierro porque el poco resplanduel es mejor aunque cabeza de hierro ya nos retrocedió un montón de veces así que me da me duele quitársela pero lo que hay hay que quitársela y nos tenemos que dirigir a a la ruta donde estaba un pinche montañero gorro que no nos dejaba pasar ay miren rayman chicos es rayman que murió nos vino bastante mal la muerte de rayman chicos porque porque es un pokemon menos del equipo un cambio menos un o sea generalmente tener un pokemon menos en el equipo es bastante malo y sobre todo al principio del juego por cierto estoy jugando este dos días después de los capítulos que grabé los primeros cuatro y no he subido ninguno pero como me di cuenta que los próximos días voy a tener mucho menos tiempo oye una cosita voy a tener mucho menos tiempo del que esperaba para grabar este ¿sabe qué me mejor en la poquetex? pues mejor para no perder ese ritmo tan bueno que llevamos de capítulo un día sí un día no un día sí un día no pues este voy a grabar los capítulos para tenerlos editados y todo eso ¿le tengo que decir que no o qué? ¿quieres que lo explico otra vez? no, no, no por favor este ¿qué les estaba diciendo? ah sí puedo grabar los tres capítulos ahora para esperar no perder ese ritmo y pero igual voy a tratar de leer todos sus comentarios chicos para todos sus consejos ya saben que quien deje más consejos y todo eso si llega Pokémon de ruta uno si llega mote de un buen Pokémon de ruta o un Pokémon de ruta que salga primero para que no tengan que esperar tanto y por favor eso sí voy a pedir bastante ah creo que hay que pelear con él voy a pedir bastante paciencia en los comentarios por los motes porque digo llevamos tres capturas en toda la serie chicos nos queda todavía este siete gimnasios el día por lo menos queda muchísima serie así que obviamente tarde o temprano van a tener mote no se desesperen chicos por favor este llevamos bien poquitas capturas así que todos 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 van a tener sus respectivos motecitos y se van a llevar mejor mote los que comenten las cosas pasadas en el capítulo lo que le parece que den consejos y todo eso la Zamora el Tinamo por cierto estoy muerto de un golpe qué bueno que nos sacó un Tinamo de caca y no algo mejor todavía estoy un poquito constipado chicos para no es COVID no es COVID les puedo asegurar que no es COVID no se preocupen por si me escuchan la voz un poquito más cortada o así no pasa nada ay no manches tenemos que pelear con este mocoso bueno no teníamos que yo yo peleé con él por baboso también quisiera saltarme las algunos combates para nuestra escolipede cuidado cuidado quisiera saltarme varios combates para nuestra levelear a Castillo ni al otro para ver si de casualidad los puedo nivelar después para la regla mira patado salto alto poco eficaz lansegura poco eficaz ciclón de uvas poco eficaz ventisca oh bien la cierta es bastante rápido congelado buena Castillo te quiero mucho te quiero muchísimo Castillo te quiero pero si un chingo Castillo ventisca muerto ok ay Castillo que bueno que eres que bueno que eres ok sube al 15 el mayor líder el mayor el siguiente líder está al 18 vendaval 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 que buen ataque que buen ataque vamos a quitar patadas alto buen ataque chicos buen ataque buen ataque que me puede servir mucho adelante ok chicos el siguiente el siguiente líder está al nivel 18 así que ya no puedo hacer que Pikachu y este y Castillo peguen en el mismo combate así que pues ya desde ahora ya se amoló todo nosotros dos venid ah nos van a explicar lo de la hierba esta que sale en los pokémon pero esta sigue siendo la misma ruta donde capturamos al tentacoles chicos así que no nos sirve de nada bla 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 oh esto es un para el envenenamiento nos puede servir bastante perdón si no leo algunos diálogos pero voy a leer los que creo importantes porque esto es tutorial es tutorial totalmente ok pensé que teníamos que ir con él a ayudar a que fuera tutorial de esta hierba pero no a ver el objeto random hueso raro oh lol bueno está está regular hueso raro a ver no quiero pelar contra esa niña aquí no hay nada no voltees volteate 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 gracias vamos a agarrar todos los objetos que podamos ah Pokémon no manches vete a la mierda aquí ya capturamos chicos sacamos un montón de Pokémon aquí que Cherubi que no sé que que este otro y que no sé y ahora nos sale Garchomp que es Pokémon de Ash o sea si me hubiera salido de segundo o tercer Pokémon lo pude haber capturado pero no pero valió madre ah ok chicos es cierto es cierto recordaba yo que había un combate doble aquí este obviamente no puedo hacer solo tengo dos Pokémon no puedo hacer otra cosa más que pelear con los dos que tengo así que este pues aquí se anula la regla de los cinco niveles porque solo tengo dos obviamente yo creo que todos lo comprenden no puedo hacer otra cosa porque el combate es obligatorio si no fuera obligatorio me lo saltaba pero así tengo que usar a los dos Infernape y Hercross no manches dos Pokémon de Ash es una bomba y aparte mi Pokémon favorito Infernape ok vamos a hacer lo siguiente Vendaval a cuál de los dos a Hercross porque le hace por cuatro y Electrotela a ambos ok a ambos perfecto Vendaval no lo falla qué buena qué buena se muere se muere se muere cien por cien muere buena 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 ok a ver quién es más rápido ok mono sube al catorce no está mal Electrotela evitó el ataque no jodas como que no 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 aguante 23 este 49 23 9 17 26 peces vamos a hacer lo siguiente este vaya aranja a castillo para que no se quede 33 y Electrotela de nuevo ok oye aranja si me hace crítico perdemos el bloque directamente Electrotela bien le bajamos la velocidad ok inclusive vamos a mover rápidos puño trueno de nuevo 5 peces ok ciclón de hojas espérate creo que todos mis ataques pueden fallar aguanten 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 movimientos ciclón de hojas 90 lanzamugre 80 20 70 y el otro también 70 ok ciclón de hojas chicos tengo que asegurarme no fallar y Electrotela por favor no falle ninguno de los dos ciclón de hojas pero oh oh crítico castillo te amo te amo castillo te amo castillo eres un dios castillo eres un pinche dios es que te la cromaba castillo es que te la cromaba es que te la cromaba toda ay wey ay wey no se si ir a curar o entrar a la ciudad puta madre le di a la vez sin querer perdón movemos a mono de primeras por si hay algo que hacer me lo voy a jugar a entrar a la ciudad es que estoy casi seguro que no hay ningún combate más antes de ok esperen creo que hay un objeto acá ok hay un pinche objeto acá ah no no hay nada olvidenlo ok vamos a hablar con la gente de aquí a ver si me dan algo la hierba sabe que sabe que sabe que si lo que tú digas como que 15 minutos de capítulo como que 15 minutos de capítulo si se me ha hecho bien poquito bla 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 ok ah que quieres ya que tal eh así que ya tu pokemon contigo bueno cuanto más amigos se hagan más divertido será tu viaje ¿no? pues nada te voy a dar esto para que te para que traves más pokemon gracias 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 que agradable su objeto xd ay mi dios mi sor que quieren ay mi madre soy tu madre ¿dónde estás? en ciudad de hormigón de verdad en este caso ¿has visitado ya el polígono hormigón? a eso voy el paisaje nocturno de este lugar no está nada mal a mi mamá también puedes someter a tu equipo pokemon en entrenamiento intensivo los pokemon y tú tenéis actitudes diversas si lográis conjuntarlas seréis capaces de prácticamente cualquier cosa gracias mamá ok ay no el evento este de que de que dice el vato yo quiero hacer actor porno no y le dice la hija no no seas actor porno me voy ahora mismo a pokewood a descubrir todo mi potencial no he conseguido llegar a ser capitán de barco entonces puedo convertirme en estrellas de ¿qué? celuloide pues no flipes tú lo has dicho es el capitán de barco ¿sabe qué? celuloide estirado en el mayo bla 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 ok chicos voy a saltar el diálogo porque quiero capturar en este capítulo igual no importa mucho ok contexto el papá este quiere cumplir sus finos de ser actor porno y la hija pues no lo deja y ya y pues la hija es la idea de gimnasio ok vamos a curar a nuestro querido amado y respetado castillo que mató de un ciclón de hojas al inferno que pinche chido uy wey lo sentí cerca que bueno que le metí la poción antes digo la poción la vallera ok y vamos a poner a castillo de primeras y vamos a ir al polígono directamente a tratar de capturar algo porque si no con eso de que tenemos que tirarla algo fresca y eso vamos a valer madre ¿dónde es esa cosa por cierto creo que allá abajo no me puedo capturar si no tengo surf y que que caca ok polígono hormigón chicos vamos a cerrar el objeto polvo blos ok esto es exagerada pero exageradamente importante más de lo que ustedes creen más de lo que ustedes se imaginan capturar Pokémon aquí aunque sea uno es súper súper importante voy a ir ahí y es más que la suerte hablen me voy a tapar los ojos y voy a adivinar con el sonido que Pokémon de verdad no creo adivinar pero por favor que sea algo bueno vamos ya tengo los ojos tapados creo que me salió de la hierba sí, sí, sí ok me vuelvo a meter me vuelvo a tapar los ojos vamos no sale nada ok primer Pokémon de los polígono hormigón que es un este suena tipo acero o algo así voy a abrir los ojos el hombre el hombre el hombre no está mal no está nada mal no está nada nada mal creo que le puedo hacer muchísimo daño con todos mis ataques le voy a tirar una súper voy a tirar una pinche súper no le hago un feo no le hago feo al hombre si hay otro tipo de agua pero también es planta puede estar bastante bien no es Pokémon de Ash obviamente pero puede estar bastante bien uno, dos tres vino a mí vino a mí vino a mí quiere salvarme no gracias los datos del hombre se registran en la PEDEX Pokémon alegre evoluciona por ludicolo por piedra o hoja o piedra agua lo malo es que evoluciona por piedra chicos y para encontrarla va a estar cabrona ok se va a llamar Daniel chicos por Ángel Daniel es el que creo que más me comenta siempre todos los episodios pone el minuto en el que pasa algo chido y me comenta qué opina al respecto así que súper pero ultra mega merecido Daniel te lo llevas ok este vamos a ver qué tal es nuestro Danielito datos naturaleza serena habilidad ritmo propio evita ser confundido no está muy bien ciclón de hojas bien triataque también está bastante bien y acróbata que también está bastante bien ok chicos vamos a ver si puede aprender este planta feroz si puede aprender planta feroz va a ser un Pokémon buenísimo a ver si puede si puede si puede si puede si puede si puede vamos a quitar este aromaterapia chú 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 aromaterapia ok chicos este voy a ver si sale Pokémon de Ash en esta ruta para poderle belear al hombre fuera de cámara porque obviamente quiero levelar en esta ruta así que antes de acabar el capítulo veamos si sale algo o no ok este creo que aquí también hay hierba así que me voy a meter aquí oh hierba oscura hay que ver Fundum no es de Ash chicos no es de Ash no es de Ash no es de Ash nos queda solo una oportunidad ¿saben qué voy a hacer? voy a hacer lo siguiente voy a tratar de llegar a la hierba oscura uy wey porque ahí pueden salir dos Pokémon y si cualquiera de los dos que me sale es de Ash lo podemos capturar verga wey híjole creo que tengo que pasar por aquí para llegar ah no no por acá por acá por acá hacemos un poquito de equilibrio aquí ok hay un Pokémon que se mueve ¿cómo llego ahí? creo que tirándome por aquí rezando que no me salgan y me ponen esas hierbitas ok no me sale nada por favor aquí pueden salir dos Pokémon por favor que uno sea de Ash por favor que un Pokémon sea de Ash por favor que un Pokémon sea de Ash pero es el Pokémon de la ruta que son Brilum no solo salió uno chicos solo salió uno valiendo madre vale madre vale madre mono de Ash ok chicos no está mal la captura del hombre 22 minutos vamos a dejarlo por aquí voy a empezar el capítulo con el hombre a nivel 15 yo creo y nos vemos hasta la próxima adiós